Perro salchicha, tekel, tejonero o datzcum. Hablaremos de los pros y contras, lo bueno y lo malo, de poseer un hermoso perro salchicha. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hablaremos de la generalidad de los perros salchichas o datzcum alrededor del mundo y no de ninguno en particular. Los perros salchichas son una raza de perro que podría tener la personalidad y las características físicas más interesantes del planeta. Hoy en día su forma y tamaño les lleva a ser llamados perros salchicha porque parecen una salchicha colocada en un bollo de perrito caliente mientras caminan. Esta apariencia física se debe a su longitud extendida y su perfil bajo debido a su tamaño y forma. Es imperativo que no se permita que estos perros tengan sobrepeso ya que la tensión adicional que ocurre en esta situación puede conducir a la ruptura o deslizamiento de los discos. Seguro que muchas veces tendrás los ojos suplicantes de tu pequeño perro moviendo las cejas y las orejas alegres para convencerte de que los restos de la mesa son una excelente opción de la cena. Pero tendrás que ignorar su mendicidad. Esta raza, los perros salchicha o Datshung, tienen una nariz increíble que puede encontrar comida casi en cualquier lugar. Su inteligencia es alta, así que siempre deberás mantener la comida fuera de su alcance para proteger la salud de tu perro. Esta es la lista de los pros o beneficios de poseer un perro salchicha o Datshung. Lealtad Los perros salchichas son increíblemente leales. Una vez que tu perro asume que tú serás su amo, comenzará su lealtad de por vida hacia ti y tu perro te seguirá alrededor de la casa para ver lo que estás haciendo en todo momento. Querrá sentarse contigo siempre que pueda y te protegerá. Tres variantes diferentes Hay tres tamaños de perro salchicha. ¿Cómo te gusta tu perro salchicha? El primer tamaño es estándar. Este es el perro salchicha por excelencia. Alcanzará de 20 a 23 centímetros de altura a la cruz. Peso promedio 7,3 a 15 kilos. Y una circunferencia de pecho de más de 35 centímetros. Luego está el tamaño miniatura. Tal y como su nombre lo indica, el salchicha miniatura o enano es una versión más pequeña que el perro estándar, con una altura de 13 a 15 centímetros y un peso promedio de 4 a 5 kilos. Y luego está el caniche o salchicha toy. Es el más pequeño entre todos los salchichas. Su tamaño no supera los 13 centímetros de alto. El peso no debe sobrepasar los 3,5 kilogramos. Y la circunferencia del pecho no excede los 30 centímetros. También los encontramos con tres tipos de abrigos diferentes y un patrón de 15 colores. Tienen un ladrido distinguible. Te alertará de cualquier situación adversa potencial que está en o alrededor de tu casa. Su valor y la lealtad los convierten en un formidable perro guardián. A los salchichas también les gusta ladrar a casi todo lo que se acerca debido a su gran instinto de presa. Por lo que puedes esperar advertencias para ardillas, gatos, los trabajadores de correos o las hojas al azar que golpean en tu puerta y hacen un sonido. Perros de ciudad. El perro salchicha es un perro de casa y de campo y prefiere ante todo pasar tiempo al aire libre. Sin embargo, también puede adaptarse a la vida en un apartamento, siempre y cuando realice paseos diarios. Aunque su robustez le permite vivir a la intemperie, es preferible que duerma en el interior de la casa. La variedad de pelo largo se adapta mejor a la vida en el interior debido a su carácter más tranquilo. Los perros salchichas son muy fáciles de asear. Si no te gusta la idea de pasar mucho tiempo tratando de asear a tu perro, entonces te va a encantar tener un Datshun. Su pelo corto generalmente se mantiene. No hay necesidad de peinar su pelaje debido a su tamaño. A menos que optes por las variedades de pelo largo o de pelo de alambre, entonces tendrás que cepillarlos una vez cada dos días para ayudarles a mantenerse en forma. Las ventajas de su bajo mantenimiento se extienden más allá del aseo, ya que no necesitan hacer mucho ejercicio más allá del paseo diario. Aunque darles un campo abierto para que corran, les alegrará el día. Tiempo de vida. La vida media de un perro salchicha es de entre 12 y 16 años si recibe los cuidados adecuados. Así que manténlo con una buena dieta con alimentos destinados a su raza. El perro salchicha con los niños. El perro salchicha sabe ser cariñoso y paciente con los niños, por lo cual será el perfecto compañero de juegos para ellos. En cualquier caso, incluso si se trata de un perro amigable, es necesario establecer reglas de convivencia en el hogar para garantizar la seguridad de todos. Perro salchicha con personas mayores. Por su carácter, la variedad de pelo largo es la más adaptada para vivir con personas mayores. Los perros salchicha de pelo corto y raso tienen un carácter más testarudo y necesitan de más ejercicio. Hablaremos de las desventajas o contras de tener un perro salchicha o Datshu. Son rudimentarios y tienen un gran impulso de presa. Eso significa que puede que no sean un buen partido para un hogar con un gato. Aunque conozco muchos perros salchichas que son amigos de los gatitos que viven en su casa. Se volverán locos cada vez que ellos vean una ardilla y pueden hacer el ridículo ladrando y lanzándose alrededor de perros extraños o más grandes. Tienden a ser muy tercos. No se gana la reputación de ser un perro tejón si estás dispuesto a rendirte a la menor dificultad. La terquedad de esta raza se atribuye directamente a los trabajos que solían hacer en Alemania, aunque han estado presentes en los Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Su actitud puede ser un obstáculo a la hora de entrenar estos perros. Es posible educar a un perro salchicha en casa, pero puede ser un desafío excepcional manejar este proceso. Los perros salchichas son notoriamente malos para tener accidentes en casa. La única manera de enseñarles un nuevo truco es ser más terco que ellos. Son propensos a tener problemas de espalda. Aproximadamente el 25% de los perros salchicha experimentarán problemas de espalda en su vida debido a una enfermedad genética llamada enfermedad del disco intervertebral. No hay ninguna prueba genética para esta enfermedad, así que ni siquiera un criador puede garantizar al 100% que tu perro no tenga problemas. No todos los perros salchichas desarrollan problemas de espalda, y muchos de ellos son menores. Sin embargo, algunos tienen problemas continuos y terminan paralizados necesitando cirugía. Miedoso con los desconocidos El perro salchicha es distante con los extraños y tiende a ser muy apegado a su grupo social, especialmente a quien considera su amo. No te dejes engañar por el aspecto de esta raza, ya que este pequeño perro de orejas caídas es lo suficientemente resistente como para enfrentarse a un tejón. De hecho, es así como obtuvieron su nombre. Dash significa tejón, Hund significa perro, por lo que estamos ante un pequeño perro cargado de energía y vitalidad.